Buenas tardes, yo soy Rodrigo Zardoya, director de Fundación Dédaro. Veo algunos nombres conocidos por aquí, o sea que algunos de vosotros ya me conocéis. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario online sobre el esquema nacional de seguridad. Esta actividad, este seminario online, se enmarca dentro de lo que es la Semana de Seguridad Digital que organizamos desde Fundación Dédaro y esta ya es la decimoquinta edición de esta semana, o sea que somos ya un poco veteranos en fomentar lo que es el uso seguro de la tecnología a todos los niveles. La transformación digital del sector público, lógicamente, debe ir acompañada de medidas de seguridad que protejan la información y los servicios que se prestan, tanto de ciber amenazas como de otras cuestiones. Para dar respuesta a esto, precisamente, se puso en marcha a través de una ley, el esquema nacional de seguridad, que pretende establecer las políticas de seguridad en la utilización de los medios electrónicos, en los trámites que se realizan con la administración. Pero para explicarnos esto, hoy nos acompaña Ana Burgui Aldunate, que es la directora de infraestructuras de ANIMSA, que va a explicar muchísimo mejor que yo todas estas cuestiones. y comentaros un par de cuestiones. Las dudas que tengáis, os voy a tener de momento silenciados, las dudas que tengáis, por favor, las vais dejando en el chat, y al final de la sesión tendremos unos minutos para resolver estas cuestiones. Y también, antes de que os marchéis, por si alguno tiene luego prisa, queremos pasaros una encuesta de valoración, que cuesta dos minutos hacerla, y entonces, al final de la sesión, os la compartiré también por el chat, para que, por favor, me la rellenéis, ¿de acuerdo? Y yo, pues, no tengo mucho más que decir, Ana, cuando quieras. Muy bien. Pues, buenas tardes a todos, y muchas gracias, en primer lugar, a la Fundación Dédalo, por hacerme esta invitación, a mí y a ANIMSA. Y os voy a contar un poquitín, mi objetivo en la tarde de hoy es doble. En primer lugar, quiero explicaros qué es el esquema nacional de seguridad, cómo aterriza en las entidades públicas, principalmente ayuntamientos, que es el ámbito en el que yo me muevo, y también voy a intentar dar a conocer la empresa, a qué nos dedicamos, y el proyecto que tenemos abierto en esta línea de esquema nacional de seguridad. ANIMSA, la empresa a la que pertenezco, es la Asociación Navarra de Informática Municipal. Nació allí por el año 1985, cuando algunos ayuntamientos navarros, visionarios en aquel momento de que esto de las nuevas tecnologías, o tecnologías todavía en precario en aquellos momentos, iba a pegar fuerte, incluso en los ayuntamientos como organismo de trabajo, tenían que hacer algo. Entonces, se asociaron, crearon una asociación, que sigue viva a día de hoy, 36 años después, en junio haremos 37 años, y nacimos con la capacidad de dar respuesta a las necesidades en materia de nuevas tecnologías, tecnologías de información y comunicaciones, a las entidades locales que se asociaban a nosotros. Somos casi 120 trabajadores, para que os hagáis una idea, y de los 272 municipios que tiene Navarra, llevamos la informática de alrededor de 170 entidades locales. Normalmente son ayuntamientos, pero podría haber también mancomunidades, patronatos y entes públicos de ese estilo, siempre del entorno local. El tema de la transformación digital está dentro de nuestro ADN, y otro de nuestros fundamentos es hacer cosas, hacer trabajos de una forma mancomunada, hacerlos de una manera, con pilotos o de la manera que sea, para luego extenderlo al resto de entidades locales de la comunidad foral. Siempre ese es nuestro objetivo, compartir conocimiento y llevarlo hasta último término a todos los sitios. Somos medio de gestión directa de los ayuntamientos, y bueno, pues como podéis imaginar, estamos muy entretenidos con todo el tema de la transformación digital, informática, las TIC y demás. Voy a abrir una presentación, compartirla, para basarme en ella, y tal y como ha dicho Rodrigo, si se plantean dudas, pues las vamos viendo al final de la ponencia. Voy a intentar repartir el tiempo para que dé tiempo a todo. Por tanto, lo que vamos a hacer es ver, en primer lugar, qué es el esquema nacional de seguridad. Este orden del día tampoco lo voy a cumplir a reja tabla, sino son las ideas que quiero conseguir. Vamos a ver organismos, vamos a ver normativa, muy relacionada con este tema, vamos a ver contenido, conceptos de seguridad corporativa e integral, vamos a ver cómo se implanta el esquema nacional de seguridad, para que tenga un sentido y no se quede solo en el plano teórico, sino que pueda aterrizarse y utilizarse, y iremos esbozando algunas conclusiones a este respecto. ¿Qué es el NS? Bueno, pues tenéis ahí la dirección, la URL del sitio web del esquema nacional de seguridad, que corresponde con el CCN y corresponde con el CNI. Van a ser, voy a intentar evitar las siglas, pero ya en el momento en el que incluya unas, en cualquier momento ya hablaré de ellas, porque sobretendré que se entiende. El esquema nacional de seguridad depende del CCN, que es el Centro Criptológico Nacional, que después profundizaré en sus menesteres y dedicaciones, que a su vez depende del Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, en esa página web tenemos información de todo esto. Precisamente el pantallazo que se aporta en esta diapositiva, es del carrusel que aportan en portada, pues uno de los eslogans más afines a lo que el esquema nacional de seguridad representa, que es un planteamiento común de principios, requisitos y medidas de seguridad. Toda la ponencia va a circular alrededor de este tipo de conceptos. En primer lugar, yo considero que el esquema nacional de seguridad es una normativa. Como tal, es de obligado cumplimiento. Cualquier código o normativa se hace para ser cumplido. Es también una metodología de trabajo. ¿Para qué? Pues para gestionar la seguridad o la ciberseguridad. Hablaré indistintamente de lo uno o lo otro. Seguridad, ciberseguridad en el ámbito de las tecnologías de información. Y es un negocio, un servicio, que va a servir para elaborar tareas y desempeñar trabajos, tanto a la empresa privada como su utilización en la empresa pública. Como normativa, ¿qué es? Vamos a ir viendo de más general a más específico las necesidades que cumple. Vamos a tener ámbito europeo, comunitario. Vamos a tener ámbito estatal. Vamos a tener iniciativas autonómicas. Y vamos a tener iniciativas locales, en las cuales después focalizaré. ¿Normativa europea por qué? Pues evidentemente porque la Comisión Europea está ahí. Está velando por que haya una serie de leyes. Las ayudas de las que todos conoceréis, de los Next Generation, van muy en línea con esos avances. Y bueno, pues es evidente que hay una normativa que cumplir. Y que después profundizaré. Normativa también estatal, que se publica cuando es aprobada en el Boletín Oficial del Estado. Iniciativas autonómicas. Hay por aquí personas de otras comunidades, pero en Navarra, en ese librito rojo que aparece ahí, rojo foral, que es como nuestra bandera, tenemos la Estrategia Digital Navarra, que es una iniciativa del Departamento de Telecomunicaciones del Gobierno de Navarra, que pretende desde el año 2020 hasta la década siguiente, pues trazar todas las líneas estratégicas en esta materia. Y la ciberseguridad ocupa un lugar bastante destacado. A nivel de comunidad foral y ya en el entorno local, os contaré después qué iniciativas locales tenemos en marcha con la filosofía que Animsa siempre emplea o intenta emplear, que es hago un piloto con unos cuantos y después lo extiendo a los demás para que todos se beneficien del trabajo diseñado. A nivel de organismos europeos, bueno, pues tenemos dos grandes organismos. Está el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas, el CERT, siempre CERT van a ser las siglas de un equipo de emergencias, y la Agencia de la Unión Europea de la Ciberseguridad, ENISA. Son los dos que considero más importantes en esta materia. Dentro del marco normativo de ciberseguridad de la Unión Europea, tenemos la Directiva NIS, que es la principal norma aprobada a nivel europeo en ciberseguridad. ¿En qué va a aterrizarse a nivel español? Pues en el Real Decreto Ley 12-2018. Siempre este último apéndice, su fijo, es el año en el que se aprueba. Vamos a ir quedándonos con ese aspecto temporal, 2018. ¿De qué versa la Directiva NIS? Principalmente garantiza la protección de redes y sistemas de información y establece cómo deben hacerse las notificaciones sobre ciberincidentes. Esos dos grandes cometidos. En segundo lugar, a nivel europeo, tenemos la Ley de Ciberseguridad. Esta ley se aprobó en el año 2019, al anterior 18, esta 19. Con ella, pues se pretende establecer un marco de certificación de toda la Unión Europea. Marco de certificación que contemplará productos, servicios, procesos, todo el ecosistema. Tenemos también el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, que es un marco regulatorio para la protección de datos y la privacidad. ¿De qué año estamos hablando? 2018. Esto no suena diferente a los profesionales de seguridad cibernética, sino que, bueno, pues es una manera nueva de ser gestionada la información, pero ya procede de otras iniciativas que tienen el mismo enfoque. Y tenemos además, a nivel europeo, la Ley de Resiliencia Operacional Digital, la DORA, que lo que pretende es establecer un marco de resiliencia para instituciones financieras. Estamos hablando de los años 2018, 2019, 2020. Vamos a quedarnos con ese detalle, porque luego, conforme veamos que vamos bajando, aterrizando a unos lugares más cercanos a nosotros, vemos que a nivel nacional, como organismo que vela por todas estas cuestiones, está el Consejo Nacional de Ciberseguridad, que tiene como cometido reforzar relaciones de coordinación, colaboración y cooperación entre las administraciones públicas en materia de ciberseguridad. Y contempla la ejecución de un Foro Nacional de Ciberseguridad, hay una comisión permanente de ciberseguridad, hay una serie de autoridades nacionales en esta materia, y bueno, vienen trabajando en todo lo que gira en torno a esta disciplina. Como entregable materializado de este organismo, lo que tenemos es una normativa y una estrategia nacional de ciberseguridad. ¿En qué año? 2019. Lo mismo que antes en el entorno europeo hablábamos de esos años, pues la de España también está vigente desde 2019. Toda esa normativa tiene unos objetivos, tiene unos principios rectores, tiene unas líneas de acción, hay bastante literatura al respecto, y todo ronda para velar por ese cumplimiento. ¿De quién va a depender todo esto? Del Centro Nacional de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia, cuyo lema es que la inteligencia es la mejor defensa de nuestra sociedad, es un edificio, tiene una sede con forma de estrella de tres puntas, vamos a decirlo así, que tenéis ahí el croquis, ubicado en Madrid, en Somos Aguas, y en cuyo apéndice a uno de los vértices, que aquí veis, hay un edificio cilíndrico, que bueno, pues parece que no, pero tiene su razón de ser. Entonces, el organismo responsable de velar por toda la inteligencia nacional a nivel militar es el Centro Nacional de Inteligencia, dependiente del Ministerio de Defensa, y el organismo en el cual se coordinan las acciones ya de todas las cuestiones tratadas es el Centro Criptológico Nacional, que es esta foto con otra perspectiva, esa visión del edificio apéndice que estaba en uno de los extremos, que es el CCN. El CCN, ¿cuándo es creado? En el año 2004. Aparece que se crea, escrito al Centro Nacional de Inteligencia, a través de una ley, en la 11-2002, y un real decreto, el 421-2004. Hablamos de esos años. ¿Cuáles son sus funciones? Pues el ejercicio de las funciones relativas a la seguridad de las TIC y la protección de información clasificada. Y, bueno, pues el CCN lo que hace es, como la sociedad española está demandando más y más a nivel de ciberseguridad y seguridad TIC, pues se crea con ese cometido. Hay una serie de apartados, de organismos dependientes del CCN, porque el CCN como tal lo es todo, pero luego tiene una serie de intervinientes o departamentos o áreas. que está el Centro de Respuesta Inmediata, está también el órgano de, el organismo de certificación, está el PITEC también, que es el de productos y tecnologías tecnológicas, todo eso acompañado al Centro Criptológico Nacional. De cara al Centro Criptológico Nacional, así como todos los organismos de los que estoy hablando pueden sonar a algo inalcanzable, lejano. El Centro Criptológico Nacional, yo no tengo más que decir bondades y lanzar agradecimientos hacia su equipo humano y profesional. Se trata de personas muy cercanas, en las que siempre están dispuestas a atender un cable, una mano o lo que haga falta, y trabajar mano a mano, colaborando de forma muy estrecha con las entidades. Nosotros, como representamos a entidades locales, hemos recibido ayuda directa del Centro Criptológico Nacional en los últimos años, llevamos colaborando directamente con ellos desde el año 2020, porque veían que toda la normativa que os estoy explicando y pretendo que os llevéis un poquitín más clara hoy, no estaba aterrizando de la manera que deseaban en los ayuntamientos. Sencillamente porque los ayuntamientos, las entidades locales, vamos a decir, no tenían ni recursos económicos ni recursos humanos disponibles y con tiempo para dedicar a este tipo de trabajos. Entonces están viendo que no cala en esos lugares y lo que han hecho es poner a disposición de las comunidades autónomas y los ayuntamientos unos escenarios de colaboración directa, que es de lo que yo os voy a hablar a continuación. El CCN tiene una serie de funciones muy generales. Se basan en lo que es la normativa. Tienen, de hecho, toda un área de normativa para elaborar y difundir normas. Es increíble la cantidad de normas y documentación que el CCN es capaz de elaborar, publicar y divulgar. Hacen toda serie de recomendaciones. Veremos después cómo se llaman y cuáles están más relacionadas con el Escama Nacional de Seguridad. El CCN también hace muchísima formación. Están encargados de formar al personal del sector público especialista en el campo de ciberseguridad. Tienen sesiones bastante facilonas y otras sesiones, otros cursos muy estrictos y muy más avanzados. O sea, lo tienen todo. También tienen la función de vigilancia. Velan por el cumplimiento de la normativa. También tienen la función del desarrollo. Coordinan, promueven, obtienen evaluaciones, acreditan a las entidades públicas que hacen este tipo de trabajos. Certifican. Es organismo de certificación que tenemos ahí abajo el OC. Contribuyen a la mejora de la ciberseguridad en el sector público y también vamos a ver después en el privado. Y establecen además relaciones porque firman acuerdos, acuerdos marco o acuerdos pertinentes con las organizaciones similares de otros países para el desarrollo de la ciberseguridad. Entonces, el esquema nacional de seguridad, una de las partes y una de las visiones y características que tiene es que es indudablemente normativa. ¿Dónde se empieza a ver cuestiones de esquema nacional de seguridad a nivel estatal? Bueno, pues allí por la ley 11-2007 que es la de acceso electrónico a los ciudadanos a los servicios públicos muy embebida dentro de las administraciones públicas ya se empieza a esbozar. ¿Por qué? Porque hay un artículo 42 en esa ley que ya habla del esquema nacional de seguridad y luego con posterioridad esto era del 2007 en el 2010 aparece un real decreto publicado el 3 bien madrugadores allá por el 8 de enero con los reyes vinieron vino el real decreto donde ya se publica la vigencia y aprobación del esquema nacional de seguridad. Por lo tanto estamos viendo que el esquema nacional de seguridad legislación estatal es bastante más prematuro que todas las leyes que hemos mencionado antes de la comunidad económica europea puesto que venían del año 2018 2019 2020 y la actualidad. En el año 2015 hubo una modificación no muy bastante liviana pero se publica en un nuevo real decreto el 951 que pretende modificar las cuestiones del real decreto 3 barra 2010 en su aparición el real decreto 3 barra 2010 normalmente viene siempre el esquema nacional de seguridad de la mano de otras tres letras muy parecidas pero que terminaban diferente el ENI venían siempre emparejados eran como los gemelos digitales esquema nacional de seguridad y esquema nacional de interoperabilidad a lo largo del tiempo desde este año 2010 en adelante sí que se han hecho muchas cosas en interoperabilidad pero quizás yo creo que no ha tenido el mismo empaque las mismas consecuencias que el esquema nacional de seguridad del cual se oye hablar muchísimo más yo considero que el esquema nacional de interoperabilidad es más de aplicación tiene en cuenta todos los formatos de los archivos que intercambiamos y todas las colaboraciones interconexiones comunicaciones entre administraciones públicas pero quizás a nivel de gestión no ha tenido tanto impacto como el esquema nacional de seguridad pero al principio siempre iban los dos de la mano es ENS y ENI ¿a quién se aplica el esquema nacional de seguridad? bueno pues a la administración pública tanto a la administración general del estado a las comunidades autónomas la administración local entidades de derecho público ciudadanos en sus relaciones con administraciones públicas y las propias relaciones entre distintas administraciones públicas por lo tanto el esquema nacional de seguridad es una normativa de obligado cumplimiento que aplica a toda entidad pública del estado ya sea autonómica estatal o ya sea del carácter que sea esto deja en entredicho que los medios y posibilidades de un gran ministerio de estos que está en Madrid no van a ser comparables ni de lejos con los medios y recursos de la mano de una entidad pequeña un ayuntamiento que está perdido dentro de nuestros territorios no tiene nada que ver cómo puede encarar un organismo esta misma normativa porque la normativa es la misma para todos ya veremos después cómo se puede adecuar de una u otra manera a las características de cada entidad en la que debe aplicarse pero nos vamos a quedar también con el año por lo tanto va a ser un marco de ciberseguridad que abarca muchísimos elementos requisitos temas técnicos seguridad de redes y sistemas de la información acuerdos de gobernanza y una parte muy importante que repetiré en bastantes ocasiones temas de concienciación de las personas de los usuarios sobre todo porque sin todo esto no se puede llevar a cabo una implantación de esquema nacional de seguridad esto es dicho de otra manera el contenido van a ser principios básicos requisitos mínimos para proteger la información y aplicarse a las administraciones públicas en unos conceptos que ya voy a ir dejando yo ver fino por ahí que son las dimensiones de seguridad como integridad disponibilidad autenticidad confidencialidad y trazabilidad que después profundizaré un poco más esquema nacional de seguridad desde otro punto de vista otro prisma no solo es normativa a mí me gusta decir más que es metodología es método es sistemática es una forma de alcanzar algo es muy parecido en el entorno tecnológico si tenemos aquí personas con ese perfil podría asemejarse bastante a lo que es la ISO 27000 entonces podemos hacer una comparativa entre lo que es el esquema nacional de seguridad y la ISO 27000 compararlas y podríamos también pensar que ambos pueden ir de la mano esquema nacional de seguridad va a aplicar a empresa pública y privada si es que trabaja para la pública y la ISO 27000 puede ser para cualquiera con lo cual podrían integrarse y así hay una guía de seguridad que explica cómo hacerlo que es la que tenéis en pantalla en cuanto a a lo que certifica uno y lo que requiere el otro y viceversa esquema nacional versus ISO 27000 el esquema nacional de seguridad certifica un sistema de información constituido por personas y tecnología y lo que certifica la ISO 27000 va a ser un sistema de gestión de seguridad de la información entonces certifican cosas diferentes y en cuanto a lo que requiere uno y lo que requiere el otro el esquema nacional de seguridad va a requerir un sistema de gestión de seguridad de la información sobre todo para categorías media y alta y lo que va a requerir la ISO 27000 es un sistema de gestión de seguridad de la información aplicado a los sistemas de información dentro del alcance son parecidos pero tienen sus matices por tanto ¿de acuerdo? en pantalla tenemos el certificado que se obtiene con uno y el certificado que se obtiene con otro porque al final el objetivo final de una ISO puede ser la obtención del certificado de la certificación el esquema nacional de seguridad puede ser uno de los objetivos finales pero no siempre es el único y veremos después que hay distintas maneras de conseguirlo o de hacer como que lo tienes entonces es el aspecto que tiene siempre validado por una autoridad del ENAC y bueno pues es algo diferente uno del otro y los cometidos también son distintos en cuanto al trabajo similar de uno y otro ambos manejan las dimensiones de seguridad de las que hemos ya mencionado lo que es la integridad la confidencialidad la disponibilidad ambos manejan los mismos términos ambos trabajan con un ciclo PDCA quizás en ISO 27000 más instaurado porque viene de la mejora continua y está más en el funcionamiento básico pero el esquema nacional de seguridad también trabaja de una forma cíclica pero la metodología de la ISO 27000 es más propia de esa forma entonces son complementarios y se podría obtener una certificación en el uno y en el otro para empresas que no han tenido contacto ni con uno ni con otro en muchas ocasiones yo he compartido con compañeros profesionales de estas temáticas cuál sería el primero a implantar en una empresa cuál es el primero el esquema o la ISO y hay bastante diversidad de opiniones yo creo que tiene más fuerza el esquema en primer lugar y la ISO después pero podrían ser primos hermanos y una empresa podría si es de obligado cumplimiento por ser pública tener una solamente y la ISO pues plantearse llegar o no llegar pero estaría muy cerca de conseguir esa certificación en caso de que tuviera implantado el esquema nacional de seguridad es todo cuestión de animarse en cuanto a seguridad integral que es un concepto que está muy embebido en toda la temática que el esquema nacional de seguridad trabaja tenemos que considerar la seguridad como un proceso integral no se puede trabajar de una manera aislada con las personas con los materiales con los sistemas con la organización todos los elementos forman parte de un ecosistema y todos ellos técnicos humanos materiales organizativos son importantes y el más importante de todos si queremos que esto tenga un sentido es la concienciación y la formación de las personas ¿por qué el Centro Criptológico Nacional está ahora mismo intentando que el esquema nacional de seguridad aterrice en los ayuntamientos? porque el personal con el que cuentan los ayuntamientos no tiene ni los conocimientos ni los recursos necesarios como para implantarlo y necesitan ayuda y precisamente se están volcando con esos con los que las personas pueden impulsar el tema sin tener grandes medios económicos pero se pueden hacer muchas cosas las personas son el núcleo más importante de todo esto además las personas son el eslabón más débil de toda la cadena de seguridad si tenemos una persona que cae en un mail de los que se reciben a diario de estos que tantos premios nos notifican que hemos obtenido y demás pues con una persona que haga clic pone en compromiso la seguridad de toda la corporación entonces las personas tanto a nivel particular de protección como las personas que pueden ser en el otro bando los peligros pues son muy importantes además los elementos principales pues tienen en cuenta esos activos ya que vaya sonando el término activo persona y dentro de sus controles y medidas que agrupa también tiene algo que decir acerca de esas personas el ejemplo que pondré más adelante precisamente es del puesto de trabajo por lo tanto va a haber una seguridad proactiva a aplicar antes de que ocurran los desastres vamos a prevenir vamos a procurar que nos pille si es que nos pilla preparados y si nos pilla pues ya veremos cómo vamos a concienciar para proteger la información corporativa vamos a formar en deberes y obligaciones hay mucha normativa y política de uso y buena práctica para aplicar y es necesaria también la identificación de los riesgos es algo también similar y común a la ISO 27000 hay que supervisar las actuaciones para verificar que los procedimientos establecidos se cumplen porque el esquema nacional de seguridad nos va a exigir hacer muchísima documentación pero también nos va a exigir que guardemos evidencias y registros de que cumplimos con lo que hemos dicho que vamos a cumplir y vamos a tener dos formas diferentes de reducir y enterrar la seguridad reduciendo el riesgo que es o teniendo un nivel aceptable y asumido de riesgo que queremos poner en la balanza o poner a disposición de nuestros clientes un conjunto de medidas que permitan proteger la información la seguridad corporativa debe ser proactiva y hemos dicho que es un trío entre personas procesos y tecnología el nivel de riesgo el que cada uno quiera adoptar que una empresa una corporación quiere subirse al pleikestolen de los fiordos y ponerse en el canto de pues si lo acepta como nivel de riesgo aceptable pues servirá el esquema nacional de seguridad en su implantación lo que exige es que la empresa donde se implanta se moje y plasme en una documentación hasta donde está dispuesto a asumir por lo tanto se deja que cada uno dentro de su imaginación ponga los medios necesarios voy a distinguir dos conceptos diferentes que quiero que queden claros también en todo este tema del esquema nacional de seguridad estoy dando conceptos sueltos que sería por una parte que es un sistema de información y por otra parte que es un sistema de gestión no es lo mismo aunque pueda parecerlo el sistema de información pone el acento en lo material es lo tangible pueden ser los elementos o las personas incluso que interactúan para dar soporte a la seguridad y un sistema de gestión va en aras a esa documentación y a esa instrumentación organizativa va a ser lo formal el marco de gobernanza va a ser las políticas la normativa los procedimientos todo ello interrelacionado también para conseguir que el sistema esté gestionado y se pueda dar un servicio lo uno va a requerir el sistema de gestión de seguridad y lo otro va a requerir los sistemas de información están muy relacionados pero no es lo mismo por eso lo pongo aquí para que destacar esa diferenciación llegamos ya a la diapositiva donde se explicó la estructura del esquema nacional de seguridad esta la habréis visto montones de veces es la forma en la que se nos explica que contiene el esquema nacional de seguridad el esquema nacional de seguridad en sí es una prosa es un real decreto hemos dicho antes el 3 barra 2010 que tiene pues x páginas y lo imprimimos pero explica una serie de apartados el esquema va a tener pues unos principios básicos una serie de artículos entre el 4 y el 10 explica los artículos básicos entre otros artículos va a tener del 11 al 26 los requisitos mínimos que tiene que tener la protección de la información el 27 el 43 el 44 pues son principios básicos requisitos mínimos medidas de seguridad de la naturaleza de la información y los servicios a proteger se hace mucha diferenciación entre lo que es información y servicio por un motivo muy claro es una manera de distinguir todos los elementos los activos del sistema no es lo mismo información que servicio servicio lo que vamos a tener que procurar si lo implantamos el esquema es que esté disponible mientras que la información va a tener más relación con otros niveles básicos de seguridad no es lo mismo es como las aplicaciones y el hardware o las infraestructuras pues lo mismo con información y servicios entonces la estructura del esquema nacional de seguridad es una prosa como digo que tiene todos sus artículos tiene además aporta varios anexos y uno de ellos contiene un detalle de las medidas de seguridad que trata las 75 medidas que el esquema nacional de seguridad vigente en la actualidad contempla son de este calado son tres grandes grupos marco organizativo marco operacional y medidas de protección el marco organizativo son cuatro medidas pocas pero matonas porque son la política de seguridad la normativa de seguridad los procedimientos de seguridad y el proceso de autorización dentro de ese sistema de gestión que decía anteriormente un poco donde se diseña todo el sistema de gestión va a ser el conjunto de medidas relacionadas con la organización el marco operacional ya es un poco más grueso son 31 medidas de seguridad donde por apartados se habla de la planificación se habla del control de acceso se exige la explotación los servicios externos la continuidad del servicio y la monitorización del sistema pues es las operaciones o las medidas con las que vamos a proteger el sistema que estamos dando alcance en el esquema nacional de seguridad y todo el grueso siguiente que son hasta completar las 75 serían 40 medidas de protección todo un apartado de instalaciones e infraestructuras gestión del personal protección de equipos protección de comunicaciones protección de soportes de información protección de aplicaciones informáticas protección de la información y protección de los servicios aquí entre vosotros y yo a mí no se me ocurre nada que se le escape al esquema nacional de seguridad yo creo que es una medida estupenda para poder documentar todo aquello que está en nuestro trabajo porque hace años cuando intentábamos poner algo en marcha implantar algo teníamos que hacer informes de los cuales a los técnicos no nos gusta demasiado hacer documentación sino todo está en nuestra cabeza o en el saber hacer de la gente esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo pero además el esquema nacional de seguridad o la 27.000 lo que tratan es justamente todas nuestras materias en manos de las figuras del administrador de sistemas y de una serie de roles de los que después vamos a hablar están todas estas cosas nada escapa a mí ahora mismo no se me ocurre nada que se escape a todas estas medidas de seguridad que el esquema nacional de seguridad tiene con lo cual es un marco una metodología muy amplia que ampara y contempla todos los aspectos de nuestro trabajo por así decirlo esta es otra forma de identificar el contenido la estructura del esquema nacional de seguridad coincide con el anexo 2 el anexo 2 del boletín oficial del estado y todas estas literaturas que se publican viene de una manera pues normalmente las entidades que realizan implantaciones de esquema nacional de seguridad trabajan con esta otra versión que es navegable que es mucho más amigable para lo que nos ocupa y lo que tenemos que hacer haciendo un zoom de esa misma tabla vemos aquí un detalle de lo que contempla es un documento que nos dice lo que nos aplica y lo que no y es una estructura muy sencilla muy sencilla lo que tiene esta tabla es las 75 medidas de seguridad que hemos dicho que el esquema nacional de seguridad en su anexo 2 contempla contiene una por una diciéndonos en qué dimensión de seguridad aplica y en qué medida de tal manera que para cada medida por ejemplo marco organizativo que son justamente los capítulos que yo he ido nombrando en las diapositivas anteriores política de seguridad estos 4 31 y 40 tienen estos 4 veis estos son los primeros 4 nos diría a nivel básico a nivel medio y a nivel alto si nos aplica o no política de seguridad pues aplica a todo el mundo normativa de seguridad también pero llegamos a la parte de dimensionamiento gestión de capacidades el OPPL 4 que tenemos aquí casi en la parte inferior que no se ve y aquí nos aplicaría si y solo si nuestro sistema de información está categorizado a nivel medio nos aplicaría además a un nivel especial el tema de por ejemplo el proceso de autorización o los 4 que están en el marco organizativo nos aplican el mismo nivel de exigencia a nivel básico a nivel medio y a nivel alto si nosotros declaramos y valoramos nuestro sistema de información como algo básico medio o alto nos aplicará de la misma manera y es de obligado cumplimiento toda la documentación que se desencadena para cumplir esos controles esas medidas sin embargo si nosotros hemos declarado nuestro sistema de información nuestro alcance que queremos implantar el esquema en un nivel medio resulta que la medida de dimensionamiento o PPL4 no es necesario que nos preocupemos de ella de las 75 medidas nos aplicarán un grupo más reducido de 40 y en principio esta no nos aplicará pero sin embargo nos aplicará si estamos en nivel medio la anterior la desquisición de nuevos componentes de la misma manera que nos aplicaba si fuéramos nivel básico creo que se entenderá siempre trabajan con un código de colores verde, amarillo y más naranja más rojizo en cuanto a exigencias de seguridad en esta medida ¿en qué consiste el esquema nacional de seguridad por tanto? pues en ir asegurando todos estos cumplimientos vamos a tener un documento que nos mapea todo nuestra aplicabilidad vamos a decir en este alcance del sistema que yo estoy implantando el esquema tengo una política de seguridad traducido en toda esta documentación tengo una normativa de seguridad traducido en toda esta otra documentación y no solo documentación sino también registros y evidencias de que lo cumplo de esa manera en una política un registro pues será quizás que he publicado la política o que la he hecho divulgativa y recogeré que lo he hecho así tendré mis pruebas de que eso ha sido de esa manera pero quizás luego cuando lleguemos a una medida de protección técnica pues como protejo las comunicaciones el que tenga una red segmentada o una DMZ dentro de mis instalaciones pues tendré que tener evidencias o en una comunicación de ciberincidentes también tendré que tenerlos y lo que hace la auditoría y la certificación finalmente de todo esto es validar que esos cumplimientos que te has autoimpuesto de esquema nacional de seguridad y medidas de protección los cumples en esas medidas en eso consiste el esquema nacional de seguridad dicho de una manera un poco liviana y terrenal esto es un ejemplo de uno de los controles que está relacionado como estoy haciendo tanto hincapié en el tema de personas pues tenemos que caracterizar los puestos de trabajo entonces extrayendo del anexo 2 de esa tabla anterior que teníamos vemos que todas las dimensiones de seguridad aplica tanto a nivel medio como alto a nivel básico si tenemos categorizado y validado nuestro sistema como algo básico de categoría de seguridad básica no tendríamos que justificar esta caracterización del puesto de trabajo pero si tenemos media o alta la tenemos que caracterizar de la misma manera tenemos que justificar nos vayamos a alto a media igual entonces cada uno de las medidas o controles tiene una justificación en el anexo que está explicada de esta forma similar a esto si le aplica a nivel básico de una forma y con un plus a nivel medio o alto también se especificaría ahí y lo que nos va a decir la norma es lo que hay que definir las responsabilidades relacionadas con cada puesto de trabajo en el análisis de riesgos o los requisitos a satisfacer para una persona que va a ocupar un puesto de trabajo en términos de confidencialidad o que en los procesos de selección pues tenemos que verificar los antecedentes laborales o la formación o las referencias pues si nosotros sabemos que cumplimos todo esto podríamos estar con toda la colección de medidas de seguridad en un nivel medio y ¿qué conseguiremos con eso? pues implantar nuestro esquema hay diferentes versiones de esquema nacional de seguridad hemos visto esos iguales esos pluses de la versión que está actualmente vigente que es la del 2010 hemos dicho modificada en 2015 pero real decreto del 10 está a punto 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 de salir una nueva versión de esquema nacional de seguridad de momento se le llama el nuevo NS pretende sustituir el real decreto 3 barra 2010 y será como tal un nuevo real decreto ya está ya ha pasado por el consejo de ministros viene ya se hizo como un paquete de actuaciones urgentes ya dijeron a finales del año pasado ya esto debería estar publicado pero no sabemos por qué si es por las prisas en las que se movió todo el tema o qué todavía no ha sido definitivamente aprobado pero en todos los entornos nos dicen y aseguran que está a punto nos dicen que ves inminente la publicación de un nuevo real decreto que contemple todo esto todo esto daría para un webinar completo y hay muchas empresas que los están impartiendo en esta temporada porque están a punto de publicarse pero sí que vamos a destacar algunas cosas relacionadas con la nueva versión de esquema nacional de seguridad que está a punto de ver la luz por ejemplo qué cambios va a introducir y por qué porque un nuevo esquema nacional de seguridad ahora ahora es cuando lo vais a ver sentido espero a todo ese hincapié que estaba haciendo de los años en los que salían las normativas hablamos de que las normativas europeas eran del 2018 19-20 la estrategia nacional de ciberseguridad será del 2019 sin embargo el esquema viene del 10 por lo tanto hay que alinear y ajustar lo que la estrategia nacional de ciberseguridad ha dictaminado con el esquema nacional de seguridad por lo tanto tiene sentido hacer una revisión y una nueva versión justamente para alinearlos además hay que adaptarlo a la realidad de ciertos colectivos porque ya hemos dicho antes que no es lo mismo un ministerio dependiente de la agencia general del estado que un ayuntamiento perdido en el monte de un municipio de 100 habitantes no es lo mismo entonces se han generado una serie de perfiles de cumplimiento que lo que van a pretender es adaptarse a las medidas que tiene que cumplir uno y a las medidas o perfiles que tiene que cumplir otro el CCN lo que ha hecho ha sido comprender que no es lo mismo y ha adaptado o ha intentado adaptar esas circunstancias a la normativa del esquema nacional de seguridad y es ahí donde vamos a ver una mejor fidelización del esquema nacional de seguridad y sus requerimientos de cara a entidades distintas de otro perfil y también no hay que olvidar que desde el 2010 pues bueno han pasado muchas cosas y las tendencias no son las mismas la la vigilancia que debemos hacer de todos estos temas que han avanzado tantísimo tampoco es igual y bueno pues ya toca actualizarse porque 10 años en una materia de este estilo es mucho tiempo no son 10 años sino que puede ser como aparentemente pues siglos y hay que actualizarlo esos son los motivos principales de que vaya a aparecer una nueva versión ¿cómo va a afectar este nuevo real decreto? claro aparece un real decreto nuevamente normativa de obligado cumplimiento ¿qué pasa con el anterior? bueno no pasa nada si estamos certificados en esquema nacional de seguridad ese certificado nos sirve para dos años no es que nos relajemos durante dos años y cojamos al sprint cuando va a llegar esa fecha a tope sino que tenemos una serie de trabajos a realizar durante todo ese tiempo pero el plazo que nos va a dar el estado para actualizar nuestra certificación también va a coincidir con dos años de tal manera que habrá que hacer una serie de acciones para acometer esas tendencias y sacar algo relacionado y compatible con la nueva versión de esquema nacional de seguridad en ese mismo plazo de dos años de tal manera que cuando nos toque la revisión de nuestro esquema de nuestra certificación pues tendremos oportunidad de ir haciendo ya una certificación en la nueva versión que por supuesto podremos ir equiparando uno de los ejercicios muy sanos para no errar en este tipo de procesos es hacer una comparativa del esquema nacional de seguridad anterior y el nuevo de tal manera que habrá que hacer hincapié en todas aquellas medidas de seguridad que se vean modificadas en pantalla por ejemplo incluyo una figura que presenta la cantidad de medidas de seguridad modificadas tampoco es para tanto fijaros hablábamos de 75 medidas que contempla pues ahora la mitad se mantienen tal cual las grises las del último escalafón 36 medidas son exactamente iguales y de las otras bueno pues hay cambios en unos casos van a ser medidas más exigentes en otros casos se han eliminado en otros casos van a ser más livianas hay un poco de todo pues esa es la comparativa de lo que representa el nuevo esquema nacional de seguridad y el anterior y bueno pues con mucho ánimo y en el momento en el que se apruebe tendremos ese plazo y lo acometeremos como no lo he dicho pero cuando se publicó el esquema nacional de seguridad en la versión actualmente vigente y solamente modificada dieron cuatro años para adaptarse y ese cumplimiento bueno es poquísimas entidades locales donde se ha implantado realmente y no solo entidades locales que son los que estamos diciendo que tienen pocos medios a su alcance hay muy pocos organismos públicos que tienen certificación en esquema nacional de seguridad fijaros 12 años después con lo cual el tema de la maduración y podernos enfrentar a una revolución de este estilo tiene que hacerse cuanto antes y si nos dan una oportunidad de dos años pues es un plazo muy exigente pero hemos tenido plazos mayores y también hemos incumplido con lo cual no sé ahí dejo la cosa un poco para la reflexión que luego si queréis podemos entrar a debate o a compartir experiencias vuelvo a mostrar principios básicos del esquema nacional de seguridad estos vienen en la norma dentro de los primeros artículos nos va a hablar de la seguridad integral ya mencionada de los recursos técnicos humanos organizativos concienciación yo no dejo de dejar lluvia fina gestión de riesgos implantación de medidas eficaces por supuesto el gran lema del esquema nacional de seguridad en esta versión que cambiará hasta ahora es prevención reacción recuperación prevenir disminuyendo amenazas si nos pasa algo minimizar impacto en caso de incidente pues si nos pasa nadie quiere pero aquel que decía hay dos tipos de entidades las que han sido atacadas y las que no o han sido atacadas incluso no lo saben pues bueno pues que llega pues encaremoslo de la mejor manera posible recuperación por restaurar los servicios lo mejor posible funciones diferenciadas líneas de defensa medidas de seguridad organizativas físicas lógicas revelación periódica auditorías y ya vamos dejando ahí otras funciones diferenciadas responsables de servicio y responsables de seguridad dimensiones de seguridad el DICAT las siglas estas de disponibilidad integridad que es cada una yo creo que solamente los asistentes y participantes en el webinar conoceréis todo esto vengáis de un entorno o de otro dicho en lenguaje muy liviano la integridad ¿qué nos va a hacer? pues garantizar que la información solo puede ser modificada por quienes tienen que ser modificada disponibilidad pues que los servicios están disponibles durante los intervalos establecidos nuestras sedes electrónicas nuestras carpetas ciudadanas nuestras carpetas de salud y todas las modernidades que hacemos uso todos los días tienen que estar disponibles las 24 horas del día no podemos hacer que el ayuntamiento cierre sus puertas porque llega el horario del funcionario de turno y no dar servicio a la ciudadanía pues a la noche puede que aprovechemos nuestra estancia en el sofá para hacer un trámite con el municipio pues tiene que estar disponible autenticidad garantizar que quien accede es quien dice ser los mecanismos necesarios para que eso se dé de esa manera que no haya una suplantación de identidad confidencialidad bueno pues que la información solo sea accesible como los diarios personales para quien está autorizado a hacerlo y trazabilidad saber en todo momento quién hizo qué por si tenemos que gestionar y controlar algo de eso funciones diferenciadas al final es una de las primeras guías que el CCN nos estableció veremos después cuáles son es la 801 roles y funcionalidad y responsabilidades se determina quién es el responsable de la información quién es el responsable del servicio quién es el responsable de seguridad hay una serie de incompatibilidades y no posibilidad de dependencia entre estos roles algunos de ellos se pueden posicionar estas figuras a nivel personal de una persona concreta o se puede hacer el nombramiento de un comité y hacerlo a través de un órgano colegiado que puede velar por las responsabilidades que tiene cada uno de estos roles de estas figuras también se abre la posibilidad de otras otras funciones y existencias destacadas el administrador de seguridad del sistema el administrador del sistema el de red los operadores nuevamente nos aparece el término de las personas los usuarios desde luego son el núcleo y centro de todo esto y en la empresa y privada si recordamos haciendo la analogía con la 27.000 también existen roles y figuras diferenciadas la empresa privada utiliza otra terminología está el CEO está el CIO está el CISO hay analistas de seguridad hay especialistas en incidencias en el mundo hay hackers también cada uno juega con su papel entonces esto es lo mismo haciendo la analogía y diferenciación y muestreo la política de seguridad un elemento muy importante es una de las medidas de seguridad de los controles que veíamos de los primeros de las medidas básicas entonces ¿qué va a ser al final? ¿en qué se va a convertir? ¿cómo lo vamos a poder palpar la política de seguridad? finalmente es un documento es un escrito que ocupará más o menos según el organismo que lo elabore pero es un documento que tiene mucha enjundia y elaborar publicar aprobar en primer lugar y publicar dar a conocer esa política de seguridad es un logro muy importante aquí en Navarra tenemos 15 ayuntamientos ya con política de seguridad aprobada la tienen en su sede porque es algo público y el día que conseguimos que todos ellos en pleno municipal aprobasen la política cada uno en sus niveles fue para nosotros vamos para celebrar es un hito muy importante el tener disponible y en vigor una política de seguridad es un documento muy importante y hay otros elementos otros activos que también lo son porque activo denominamos como tal a cualquier elemento del sistema de información va a ser pues cualquier elemento que tenga valor para la organización ya sea información ya sea una sede física ya sea una persona un equipo una comunicación cualquier cosa activo cosa entonces va a haber esenciales más importantes que tienen una repercusión importante sobre el sistema y los va a haber pues relacionados esto es muy importante para el análisis de riesgos ese que ya venimos mencionando a lo largo de toda la ponencia la colección de activos que tenemos va a ser algo vivo pero todo activo va a tener un responsable dentro de la organización y todo activo se va a tener que analizar y todo activo va a formar parte de una base de datos de configuración la CMDB que si hay gente que viene del mundo de la 20.000 y la 27.000 pues va a saber porque es importante es el átomo del esquema nacional de seguridad a partir de ahí es como se va a generar todo nuestro sistema de gestión de la información con la suma de activos y la existencia de todas esas cuestiones voy a hacer ahora una parada un poco más expresa en lo que es la metodología del análisis de riesgos que lo que tiene es la identificación en fase 1 por supuestísimo el alcance nosotros no podemos hacer una implantación de esquema nacional de seguridad en todos nuestros sistemas de información tendremos que decantarnos por uno quizás la estrategia que podamos seguir es empezar por uno pequeño y luego crecer en activos o alcance que vayamos a dar o otra estrategia podría ser dar un nivelación de seguridad básico y luego crecer a un nivel medio o un nivel alto hay diferentes estrategias que implementar todas son válidas en cuanto a la metodología que se emplea bueno pues en el alcance que nos centramos identificamos los activos con una una CMDB o lo que queramos establecer identificamos las amenazas pues son los a las que están expuestos esos activos por ejemplo si estamos evaluando que nuestro activo es un servidor de ficheros o un servidor de correo electrónico un servidor de una sede electrónica pues una de las amenazas que existe es que haya una avería del servidor si no tengo una incidencia que me deje de funcionar todo el sistema pues vale voy bien otra amenaza que tengo es pues que haya una inundación otra amenaza es que haya un incendio por eso los CPDs y los lugares donde están alojados este tipo de sistemas pues son críticos y deben ser tratados como tal una amenaza también será que me caiga un meteorito pero quizás es más una amenaza que me tiene que preocupar más el tema del incendio o la inundación que el del meteorito que se supone que es más improbable otra de las cosas que tendremos que hacer es identificar nuestros puntos débiles nuestras vulnerabilidades ¿para qué? pues para ver cómo somos de débiles o de fortaleza reflejar fortalezas y debilidades por ejemplo si estamos dentro de nuestro alcance evaluando la sede electrónica y nos basamos en sistemas que no tienen soporte de fabricante sistemas operativos obsoletos o tecnología que no tiene mantenimiento soporte de mantenimiento pues es una vulnerabilidad muy grande si empleamos software que está fuera del ciclo de vida cada uno lo que tenga dentro de los activos que utiliza medidas de seguridad implantadas tenemos que identificar también porque no todo es riesgo y peligro sino que si estamos evaluando el riesgo que tiene nuestro CPD y tenemos un grupo electrógeno que nos suministra electricidad en caso de corte o avería bueno pues estamos identificando una serie de salvaguardas o medidas que sirven para paliar esos riesgos ¿para qué? para poder ver el cálculo del riesgo con la probabilidad y el impacto y lo que se hace es evaluarlo con una tasa de probabilidad esa probabilidad puede ser cualitativa baja media alta o puede ser cuantitativa números y tenemos que identificar en una matriz el cálculo de la probabilidad como puede ser la de arriba la tabla primera o el cálculo del impacto ¿qué impacto tiene? pues si no se produce en toda la vida pues el impacto si tiene un daño pequeño pues no tendré que tener en cuenta ese impacto de la misma manera que si tiene un impacto grande y el riesgo precisamente va a ser el cruce de los dos de probabilidad y de impacto a nivel cualitativo va a ser la multiplicación como tengo perdón a nivel cuantitativo va a ser la multiplicación con números hago probabilidad por impacto me da riesgo y a nivel cualitativo hago una matriz impacto probabilidad y digo pues si uno es bajo y el otro bajo pues el resultado muy bajo y así podré identificar todo eso la adecuación se hace en varias fases un plan de adecuación que sienta términos una implementación de seguridad para que esto sea válido y utilizable y tenga futuro y si se desea unas auditorías sobre todo si se está a nivel medio y alto que serían de obligado cumplimiento eso es otra forma de representar todo el ecosistema de las funciones y pasos a la hora de adecuarse al esquema nacional de seguridad de otra manera pero lo mismo que hemos visto como es bastante habitual este esquema por eso lo reflejo y también reflejo aquí una serie de recursos que el centro criptológico nacional pone a nuestra disposición de forma gratuita para las entidades locales entidades públicas y no tan gratuita para las entidades privadas hay un montón de documentación de guías de series las guías de CNSTIC la serie 800 es la que está precisamente relacionada con el tema del esquema nacional de seguridad y hay otras series de buenas prácticas generan un montonazo de documentación y os invito son de difusión libre además hay otras que son con usuario contraseña dentro del portal pero os podéis dar realta o podéis investigar un poquitín lo que hay allí porque es mucho y muy válido y luego hay una serie de herramientas puestas a disposición que cada una tiene un cometido se da la circunstancia la curiosidad de que tienen nombres de mujer bueno pues lo han querido hacer así su nomenclatura es nombre de mujer suelen coincidir con siglas de lo que pretende cada una de las herramientas y las hay más populares y conocidas y las hay menos conocidas pero siempre van un poco en esa línea utilizan esa nomenclatura preguntado esto al CCN pues porque siempre bueno coinciden con esas siglas de lo que sea pero además lo han querido hacer así para hacerlo más familiar va a coincidir con nombre de mujeres hijas familiares ellos les supone recordar a la persona que se llama a su Loreto a su Ana a su Gloria a su Lucía pero para nosotros son herramientas y bueno pues nos movemos muy en la tónica de hablar de Inés Inés es el informe nacional del estado de la seguridad todos los años lo cumplimentamos y hablamos también de Pilar en la 27.000 se hace un análisis de riesgos con una metodología Magritte de la que hemos hablado antes con una herramienta tal pues nosotros las administraciones públicas utilizamos Pilar o utilizamos el centro de vacunación de Claudia normalmente hacen distintas versiones y solemos tener la versión completa avanzada y versiones más reducidas la micro Claudia o la micro Pilar o tenemos y cada una tiene como digo un cometido seguramente vosotros habéis hecho alguna formación en el CCN y habréis estado dentro de la plataforma Ángeles que es la plataforma de formación o habréis entrado al webinar de turno a través de Vanessa pues todas las utilidades que el CCN pone a nuestra disposición son de ese estilo y aquí hay para echar muchas horas iniciativas puestas en marcha bueno pues Anims está certificado en esquema nacional de seguridad desde el año 2019 y hemos puesto ahora en marcha una iniciativa en colaboración como os decía antes con el Centro Criptológico Nacional a nivel de comunidad autónoma de los clientes que tiene Anims hemos cogido una muestra representativa de la raíz cuadrada del número de clientes que es la fórmula matemática más o menos compleja que utiliza el CCN para comenzar y estamos trabajando con 15 entidades locales de Navarra que ya tiene un primer año de andadura en todo esto ya tienen su política de seguridad implantada y publicada y en vigor y ya tienen la primera etapa primera fase que decíamos antes de la adecuación y la falta de implantarlo y acometer las acciones que ahí se dice todo el marco normativo ya lo tienen desarrollado entonces bueno no sé si son pueblecillos de Navarra menos Pamplona que es el único grande que tenemos aquí en la comunidad foral pues tenemos Anshuay Burlada Villaba Egués Barañain Los Arcos Di Castillo Galar Quierri Beriain Aranguren los de la mancomunidad de Valdemañero entonces tenemos ayuntamientos de diferentes características pero todos tienen un denominador común que es el entorno tecnológico que utiliza está normalizado y está adecuado para poder luego extrapolar a otras entidades que tienen las mismas características que ellos estamos yendo a nivel básico para que os suene esa es la estrategia que vamos a seguir quizás a un futuro vayamos creciendo a categoría media o alta de momento nos hemos quedado en media perdón en básica y vemos que el servicio que podemos proveer como sector público que somos puede ser materializado en el sector privado porque habrá pliegos de contratación de labores a desempeñar con colaboraciones público-privadas que como empresa privada deberán cumplirse el sector público diseña y el sector privado acomete no hay que implantar el esquema nacional de seguridad en un entorno privado de sector privado pero sí que tiene que cumplirse con las directrices que se marquen desde el sector público esta transparencia la he puesto un poco para reforzar eso aquí os dejo unos cuantos indicadores y cuadros de mando en cuanto a formación se está haciendo mucho con las ayudas se está haciendo muchísima concienciación los planes de capacitación básica avanzada están muy relacionadas con el entorno de ciberseguridad entonces hay distintas estos son lo que los indicadores tienen a nivel de Unión Europea de organismos públicos se está impartiendo muchísima formación y está siendo acogida de buen grado también las auditorías aunque ya sería el he cogido el extremo de concienciación que sería los inicios y el extremo de auditoría están un poco más dejado de la mano de Dios pero bueno también se van haciendo muchas cosas test de penetración auditorías internas externas y estos son los indicadores y cuadros de mando que se obtienen del cumplimiento de Inés vemos por ejemplo que va creciendo el número de entidades que van rellenando y van teniendo un primer contacto con temas de ciberseguridad de esquema nacional de seguridad no con implantación ojo no es lo mismo decir en qué estado me encuentro de cara a esquema nacional de seguridad que implantar el esquema nacional de seguridad si no he cumplimentado la fase segunda que decíamos antes en la pirámide que mostraba pues estamos iniciando pero al menos los inicios sí que la tendencia es al alza y por comunidades autónomas creo que está por ahí Diana de Asturias y alguna personalidad más de la cornisa cantábrica hay varias iniciativas a nivel estatal del estilo a lo que os cuento de Animsa está el Principado de Asturias está Murcia están los canarios bueno pues es la forma de llegar con el esquema nacional de seguridad a todos los puntos de la península y a nivel de riesgo sabemos que nadie está libre de ser atacado han crecido con pandemia han crecido con los los ciberataques de las invasiones de guerra que están ahora viviéndose en Rusia y Ucrania quien no conoce el caso del SEPE sonados como Jerez Castellón ha habido muchos ayuntamientos toquemos madera que han sido muy conocidos bueno pues tenemos que estar preparados y lo que Animsa pretende ser es la ayuda en ciberseguridad de las entidades locales de Navarra 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 Gracias.